Ante efectivos del CTI Cesar se presentaron voluntariamente los exsecretarios del Cesar, Jorge Araujo y Jaime Luis Fuentes, debido a una orden de captura en su contra por irregularidades en el programa de alimentación escolar PAE en el 2015 y 2016 en Aguachica, Cesar. El caso puntual hace referencia al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Aguachica, en el que a los niños beneficiarios no se les entregaba la ración establecida en la minuta. Cabe resaltar que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF hizo un fuerte pronunciamiento en esa fecha y anunció en un comunicado que instauraría una denuncia ante la Fiscalía para que se realizaran todas las investigaciones encaminadas a castigar a quienes vulneraron los derechos de los niños. La mafia contra los niños es peor que el narcotráfico. Nosotros instamos a la Fiscalía, a la policía, para que tengamos un grupo élite y logremos desmantelar esta mafia que tanto daño le está haciendo a nuestros niños. Hoy a primera hora de la mañana fuimos a la Fiscalía, interpusimos la denuncia y por eso hacemos un llamado al fiscal para que priorice este caso y logremos pronto capturar a los responsables de este triste episodio que tiene indignado a todo el país. En las próximas horas se efectuarán las audiencias con el fin de definir la situación judicial de ambos.